Hola, que la paz de Dios entre sus hogares esta Navidad, su amiga Marta Villanueva. Feliz Navidad, le deseamos todos. Y la familia AAA a través de Cintia Moreno lo hace. A lo largo de este 2006 encontramos algo importante. Reina de reinas, el evento más importante para las damas. Hoy tuvo un aderezo, del cual platicaremos después. Pero de repente, Cintia, dos rudas, dos, 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 por el Reina de reinas sin ninguna técnica. Pues mira, cómo olvidar esos momentos, ya que para mí era muy importante. Pero desgraciadamente la suerte no estuvo conmigo. Pero pues mira, yo sé Dios, salimos avance. No en ese evento tan importante de Reina de reinas nacional, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de ganarle. No le anticipa a la gente. No le anticipa a la gente. Porque te invito, Cintia, te invito a que veamos la final entre la Diabólica y Miss Janet. Dos verdaderas bravas. Aunque no te caigan bien, vamos a revivirlo. ¡Muchan! ¡Muchan! En la final de Reina de reinas, solo habrá una. A vencer o morir. Presentamos primero que nada a la calidad, talento y belleza de Miss Janet. Una mujer que ha viajado al Japón en innumerables ocasiones. Y que hoy tiene frente a sí la mejor oportunidad para demostrar que además de ser sexy y rompe corazones, es la mejor. ¡La Diabólica! ¡Ay, papá, 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 tus hijos vuelan! En la esquina técnica, dos mujeres, dos mujeres con talento, gracia y una sensibilidad extraordinaria. En primer plano, ¡Cintia Moreno! Siempre finalista en los grandes eventos. Ahora es el momento de hacer una mención totalmente aparte, diferente porque está en el corazón de todos los aficionados. La mujer que soñó con la señora María Félix y ahora es la única diva en el mundo. ¡Marta Villalobos! ¡Lucharon por el título de Reina de Reinas! Ya no más, hijo del tirantes, ya no más. Bien, señor Landa, venga, venga. Aquí ha empezado la gran final Reina de Reinas en Orizaba. ¿Qué momento se va a vivir con mujeres, con coraje, con determinación? ¡Mira nada más! ¡Cintia, Cintia, 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 Cintia! Es el grito de la porra, de la porra brava aquí en Orizaba. ¡Ah, Millanet, 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 también regresando y prendiendo lumbre. Y póngase usted la verde con Televisa Deportes. ¡Ah, es lo importante! ¡Millanet, mira nada más bien! Oye, muchas gracias, bien paradita en este examen, Marta Villalobos se quita con esa gracia y además con esa... un luchador que se llama El Farsante y le mandamos un saludo. ¿Se llama cómo? Los Farsantes, es una dupla. ¿Sí? El Farsante llegaron, Farsantes. Y llegaron bailando, chaya, chaya. Ahora resulta que Millanet, después de tanto tiempo... Es que, ¿sabes qué? ¿Qué? Ahí nos decía Javier González que hay una arena de lucha libre solamente femenina en Monterrey. Y ahí es todo el tiempo que Millanet, pues digo, sabemos de que es una luchadora de gran experiencia. Fue a fogear a muchas mujeres regiones más lontanas, digo, perdón. ¡Miau! ¡Ah, qué bonito giro de Sintemorema ahí tiene casi somete a la Diabólica! Recuerden ustedes que solo habrá una ganadora y solo será una reina de reinas. Tristemente, Tiffany no pasa esta fase y por lo tanto se acabó su reina. La Diabólica tiene que concentrarse. Seguen castigando a la Internacional, Cintia Moreno, ¿cuántos viajes a Japón? Pero también no se lo platican a la Diabólica, ella ha hecho muchos, muchos viajes a todas partes. Porque las niñas buenas se van al cielo y las niñas malas van a todas partes. Oye, la Diabólica tiene muchos viajes a Japón. ¿Y quién trae ella? ¿Cuántos viajes? Póngase la verde y búscala con orgullo. Perfecto. ¿Y sabes qué? Ella tiene muchos viajes a Japón, pero Javier le chuga muchos más viajes. Ah, sí, pero a trabajo, a trabajo. Nada más lo hace trabajando. No lo hace por diversión. Él no es así. Él lo hace por negocio. ¡Ah, qué bien la Diabólica no es por todas las nombres! Se va la Diabólica en este error. Cuidado, pero hay tiempo para levantarse. No, porque Cintia sigue atacando. Sigue atacando y la deja de cara a las lámparas, pero en el hexadilato. Ya tenemos y sentimos... Ahí está. Ya tenemos carretera. ¡Qué bonita silla! ¡Qué bonita silla de Cintia Moreno creciéndose! Y es lo que tendrá que hacer de hoy en adelante si es que quiere irse con el... Hay que votar el 2 de julio, ¿eh? Sí. No se les olvide. Ya bajaron también a Marta Villalobos y para hacer esto se necesita mucho, pero mucho talento. Y así lo tiene esta mujer que así interpreta la lucha libre. ¡Qué buena reaparición y con un buen físico, ¿eh? No, muy bien, muy bien. ¿Verdad que sí? ¡Ay, mira! No le digas hijo del tirante. Que si no la... A Fernando Landa, el operador de la justicia. Así es. El joven que no la controla y la sigue con su... El maestro limpio. Uno, dos, solo dos para Cintia. Cuidado, estaba en problemas. Miss Janet, la sexy Miss Janet quiere ser la nueva mandona de las mexicanas. Yo no sé por qué Jesús sube a cada vez que aparece la diabólica, le suben los niveles de azúcar. Y mire Cintia Moreno de las bien portadas, de las bien portadas, de las bien portadas. ¿Por qué es la diabólica? Es que tengo bien. Qué bien la baja, la baja. Aunque dice Jesús que las niñas malas van a todos lados, sí, pero siempre escondidas. Siempre escondidas y siempre tapándose. Entonces esas no disfrutan. Miren nada más, juegan troqueado como es su costumbre. Cuente olímpico. Ya, uno, uno, dos, 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 y solamente dos, dos segundos. Cuente olímpico, qué bonito y qué bien logrado para Cintia. Hace el relevo con la Villalobos, la diva, la planadora, la de las curvas peligrosas. La mujer del sueño, bonito. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien ese sueño que tuvo? Ah, qué bien Marta Villalobos. Mira, saca. Aquí ella tiene recursos. Querría Camarón. Pero mira nada más cómo la maneja la diabólica. Ah, un tackle, un tackle de la diabólica. Ay, ay, ay. Y ahora más doña Marta le voltea todo, 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 todo el panorama. Todo lo que le salva. Uno, dos. Oye, qué capacidad de la diabólica, mira. Cubo enfrente. Aguantó ese contacto, ¿eh? Definitivamente. No se cuenta que tuvo todo el fuego afro encima y se lo libera. Qué mal lo que se acumula esta semana. Ah, qué patada de Cintia, Cintia, Cintia. Cintia busca el reino de reinas. Bueno, creo que las cuatro. Pero ese coraje es lo que hace la diferencia entre un luchador bueno y uno regular. Bueno, el señor Antonio Peña acaba de implementar para sus luchadores. Dos, dos, solo dos. Sí, dos. Exactamente. Por sus planillas. Ah, perdón. Yo estaba hablando del toque de espaldas. No, y ellos del toque del mitrio. Mi Janet, venga. Venga, mi Janet. Si le gana Cintia Moreno, eres aspirante realmente al brazón de la reina de reinas a la corona. Sí, turón. Al trono. Título. A lo que usted quiera. Mira, qué bonito, qué bonito. Cintia, la conecta desde la tercera cuerda. La forma impresionante. Uno, dos. Y hace medallos. Cuenta, 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 señor. Nola. Yala. Sí. Sí, la. Silabario. 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 Qué bonito. Poniendo atención aquí al conté de él. Espalda, 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 espalda. Neoliberal y neoglobalizado. Mira, ah, diabólica, diabólica, diabólica. Ya se metió a las patas de los caballos porque apareció la señora Marta Villalobos que está en todos los puntos importantísimos de esto. Y vea, vea, aquí está creado. La plancha, 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 plancha. No, rompe, rompe, ya rompió el contagio. No quiso, o no quiso, o no pudo Marta. No, no pudo. No pudo. Contó bien el hijo del tirantes, ¿eh? Se lleva a Marta, se descuida en la discusión. Uno, dos. Solo dos. Ahora cuéntale, cuéntale, cuéntale. Ay, espalda, ay, espalda. Dos, solo dos. Caray, de alarido, de tronío, de paro cardíaco esta dinamia de la reina. Ahora que hablas de tronío, se acuerdan del reino. Sí, cómo no. Ahora lo anda exhibiendo en un museo. De nuestra cámara, que mire nada más el viaje que hace usted. Está en séptima fila, y así lo vive, y así lo ve. Ahora está en la décima. Ah, no, perdón, la ruida es otro rollo. Oye, por cierto, quiero agradecer a Adal Ramones, a Jordi, a Mauricio y a su señor productor, el obsequio que me mandaron por haber ido algunas ocasiones a su programa, no se miden. No era cobro, era The Brothers. Caray. Pero gracias por su obsequio. ¿Qué tal te cayeron ellos las leyes de programa? Cuidado, ahí está la plancha. Ah, venga, doña Marta Villalobos. Igual, que mi gol. Mira, Marta. Ah, y le va a caer encima, no lo puedo creer. Ah, se lanza. Le calla la diabólica, difícilmente va a recuperarse. Espero que sí, venga diabólica. Bueno, pues hay que hacer la repetición. Pero mira, aquí está la repetición. La repetición, la repetición, la repetición, la repetición, pero no, no alcanza a rendirla. Ahora la diabólica tiene que crecerse al castigo y que multiplicarse, porque la mujer de mayor tonelaja es Marta Villalobos. Claro. Y cuidado. Y lo que decíamos, parece mentira. Y aquí está el suplex con puente tres. No, lo puedo creer. Diabólica, su negation. Está condenada. Está bárbara. Está increíble. Está impresionante. Está peor que Charly, boy. Oye, la diabólica, mira nada más. Qué puente olímpico. No, ese puente olímpico lo firman en San Francisco. Oye, ¿cuándo ibas a pensar que de esa manera iban a rendir a doña Marta? No, lo puedo creer. Qué bonita Frankenstein de Cintia Moreno se va con Villanet. Uno, dos. Guau. Después de rendir a Marta Villalobos todo puede pasar. Sí, claro. No se esperaba. Ay, ay, ay. No tires codazos, maroñas. No se esperaba que rendiera a Marta Villalobos. Agarra. Uno, dos. Guau. Dos segundos nuevamente. Qué reina de reinas tan espectacular. Mil respetos. Y ¿sabes qué? Quedan dos rudas y una técnica. Supe típico. 21, dos. Ah, rompe el contacto. Rompe el contacto. Rompe, 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 Arturo. Ahí está. El hombro izquierdo levantado. Ya no hay contacto. No me retobes. Le da la vuelta, le da la vuelta al mundo en solamente 30 segundos. La vuelta al mundo con esta rueca. Esta rueca, esta rueca, esta rueca, esta rueca. Pero no le alcanzó el tiempo. No le alcanza el tiempo. No fue suficiente. Mishanet alcanza a recuperarse. Todavía hay tres aspirantes a la corona de reina de reinas. Otro suplex. Puente olímpico. Perfecto. Mishanet me pongo de pie. Rindosite a Moreno, señoras y señores. Quedan dos rudas, compadre. ¿Saben que yo agarro mi sombrero y mis paraguas? Espérame. De aquí vamos a conocer a la reina de reinas. Se fue Tiffany, ruda. Ve el puento mío. Quedan dos rudas. Eso es. Seguirá siendo la reina de reinas. Ruda, perdón, compadre. Pásame. Así es, ya. A perdonar la interrupción. Si no la controla. Es que yo me la andan vendiendo a chicalada. Sí, yo creo que sí es a chicalada. De aquí vamos a estar. Agarra la nueva reina de reinas, señoras y señores. Pero estas cuatro van a estar. Otro ángulo. Qué precioso. Es sufrex con puente. Y lleva dos puentes olímpicos. Lleva dos puentes así. Que así los pusieron en el segundo piso. Méndigos. Pero así de rápido porque llevan seis años. Ahora se va a crecer. ¿Quién? Venga, diabólica. Uno, dos. ¿A quién le va, señor Zúñiga? Muy confiada. Yo le voy a la legalidad. No, no te hagas. No te hagas y no finjas demencia, que esa es tu historia. Acalérate. Maroñas, tú también quieres que me dimosión. No, no, espérame. No, yo quiero decir que tú le vas a la que luche mejor. Está peor que el señor de las ligas y el de las apuestas. No. Ahora, la que llega mejor preparada es simplemente por la condición y por la continuidad que ha tenido es la enmascarada, ¿eh? Es la enmascarada. Maroñas, Maroñas resalta que la que gane reina de reina seguirá siendo ruda. Ya, 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 ya. No te pavones. No te pavones. No estarías ya poniéndole casa al hijo de inspirante. Bueno. Ahora nada más es hijo. Ah, ¿no? Cuenta, cuenta. Bueno, yo por qué me emociono yo. Por eso vete por las mamás de las tortugas. Niña. Eso es por la lucha libre. Por el corazón. ¿Quién está lastimada? Cintia. Sí. Cintia Moreno tiene problemas, ¿eh? Sí, después de ese suplex. Mira con la mala diabólica. Guau, guau, guau. Seguirá siendo ruda la reina de reinas. Ya lo oímos, ya lo entendimos. No les guste. Ya lo escuadre, no al escuadre. Atlante es su padre y la reina de reinas seguirá siendo ruda. Ay, yo pensé que iba a ser. No, mira, mira, diabólica. No encuentra nada más que la lona. Qué equivocación. Demasiado tiempo se toma. Diabólica la que trae mi compadre. Juelna que responde reina. Y mira nada más Michanet, 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 Michanet. Ah, qué bonito giro en el aire suspendiendo. Dos, tres, a Michanet, reina de reinas. La bónica Lodwinski de los cuadriláteros. Michanet, ruda, reina de reinas. ¿Qué te pareciera, no merecido para Michanet? Lo ganó en buena ley. Pues sí lo ganó, igual mis respetos, pero eso no es todo. Mira, el más importante es el reina de reinas internacional. Acuérdate, no fue fácil ganarle a esas japonesas tan fuertes, pero gracias a Dios la suerte estuvo conmigo. Por algo tengo los años que tengo en la lucha, ya 18 años de trayectoria, imagínate. Entonces, pues salí avante y por eso soy reina de reinas. Internacional. ¿De veras no fue fácil? Porque de repente a las japonesas todo el mundo se las imagina como aprendices, pero por el contrario, eran demasiado buenas. La verdad eran buenísimas. Mi respeto. Sí, yo las vi en traje de baño. Yo me preparé mucho para ese evento y gracias a Dios, pues no tenía que dejar en alto a la lucha libre mexicana y a mis compañeras mexicanas y, ¿por qué no?, a la dinastía Moreno, que por algo hemos ido a Japón, hemos luchado bastante aquí en México, que es nuestra vida en México, nuestras raíces. Le doy gracias a Dios, a mis hermanas, al apoyo de mis compañeras, ¿por qué no?, y dejamos en alto a México. Me permite a nombre de todo el público decirle Feliz Navidad, denme esto y no problemas.